1 muy buenos días estamos en la entrada de soyopa hace rato que no hacemos un vídeo pero mira aunque estamos en pleno agosto agosto que compañeros 2 agosto 2 domingo 2 de agosto el 2015 pero estamos maravillados con este viaje porque vean nomás cómo está la vegetación venimos gracias a la invitación del buen pedro aquí está nuestro buen amigo ricardo jaime cómo estás maravillosamente bien gonzalo excelente esteban este un recorrido maravilloso de este muy muy de este calcero calor no hay la compañía y no pagamos ahí que bien que bien te hace falta ver más bucks muy bonito paseo inesperado excelente estás estrenando máquina dónde está la máquina compadre la nueva aquí va llegando con otra suzuki vía strong es la misma nada más que ok y luego ricardo pues te de vuelta aquí su harley ahí hasta la btx 1800 de willy aquí está la tremenda chau del esteban por acá tenemos la btx 1300 de pedrito y por allá la tremenda harry davison de tremendo gonzalo chequen el dato estas son las máquinas de los que de los que en este momento estamos 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 este llegando le hemos pasado maravillosamente bien teníamos mucha mucho tiempo queriendo venir para este lugar igual tenemos pendiente ir a tonichi también allá a yecoras a guaripa pero quién sabe si hasta el invierno whatsappas nos falta también pero miren nomás cómo está aquí maravillosamente bien les voy a pegar el grito y vamos a entrar y vamos a hacer un recorrido al pueblo listo chamacos vámonos 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 arre arre vámonos 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 quién se viene en frente esteban a una velocidad que podamos y ir filmando Ahí fue la mañana Ahí fue, ahí fue, ahí fue Ahí fue, ahí fue Ahí fue Ahí fue Ahí fue Ahí fue Fue La Vida La Cámara de la Cámara ¡Adiós! La Vida Número 4 La Paz Más información www.máscara.com El Espíritu Santo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El señor dice que no está muy mal. Está bajada. Está muy mal. Pero aquí es la grande pues. Le costará la subida. Vamos a cortar. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Esteban. ¿Dónde está la...? ¿Dónde está Río? ¿Dónde está la frente de dirección? ¿No se puede ir ahorita? ¿Para filmar? Vamos. Ahorita venimos. Ahorita nos esperamos aquí en frente. Vamos a ver el río nomas de volada, vamos. Ya está bajada, pero suele decir que la bajada grande de la moto está para la entrada, por aquí el lado me dice. Vamos a ver el río. Vamos a ver el río. Nos vemos el río. Nos vemos el río. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Buenas. ¿El río para donde queda? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Ok, gracias ¿Para allá está el río o para atrás? ¿Por dónde va? ¿Es la vereda que sube? Está pavimentado todo ese camino hasta allá ¿Para ahí por arriba? Sí, ahí derecho para allá está el río ¿Para allá? Los coles de la barranca porque no han enverdecido Es que no los han regado con agua Del río florido le puse a amar A una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Ya me voy a la barranca a sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré Yo te enseñaré chamata Como se van cuernando Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar ¡Eso te busca más! Muy buenas ! trotzdem De amar ¡Suscríbete al canal! y que sigue filmando, que bueno no se ha cortado la la película, allá los compañeros se entretuvieron preguntando, pero esto es rápido hay que preguntar a alguien que ande caminando, no tocar puertas porque es temprano ha habido baile, la gente puede ser que esté dormida entonces, alguien que ande caminando rápido no se río, para acá, vámonos fierro a ver si llegan ahorita y alcanzan a salir en la filmación así es esto, hay que moverse hay que aplicarse chequen el dato nomás, estamos en el río que está aquí a un lado de Sollopa este río a veces viene con corrientes muy fuertes, muy peligrosas pero pues vemos aquí que es un paseo muy tranquilo muy agradable vemos ganado allá al fondo vemos que están atravesando un pick up en esta especie de batanga no se como se llamará y vemos gente también que está aquí hay gente bañándose en el río hay gente disfrutando de de esta mañana vean nomás que belleza de lugar de ferros ahorita como ha llovido mucho pues hay mucha vegetación esto está está maravilloso sigue filmando no llegan los compañeros deberían de venir de aquel lado si se aplican si no pues es que esto esta camarita es para filmar de un solo jalón no se puede editar no se puede poner pausa entonces este video va para para youtube al canal donde seguramente lo están viendo ahorita yo soy willy molina de los willy molina bikers mi canal de youtube de los retro bikers y estamos estamos aquí en soyopa en un maravilloso lugar que no le pide nada nada a otros lugares de paseos de aquí del estado o del país vecino de eeuu que mucha gente piensa que aquí para allá y que allá hay que conocer y todo pero aquí en mexico tenemos maravillosos lugares estas mariposas que ahorita están volando aquí enfrente de la cámara ahorita que veníamos en la moto pues era andar despacio y sacarle la vuelta porque chequen nomás el dato es tremendo la cantidad de de mariposas que andan aquí volando nos tocó de venir a un una familia y una manadita de de venados increíble también tomé foto y video pues ojalá que que podamos poner un pedacito de ese video aquí en este mismo a ver si se puede pegar pero bueno aquí está mira cómo se elevan cómo se elevan y allá está la tremenda btx 1800 bendito sea dios qué bárbaro qué lugar tan maravilloso estamos estamos bendecidos en esta tierra de sonora y con los amigos con los compañeros maravillosamente bien nada más que no llegan por ahí van a venir espero pero se acaba se acaba el tiempo de grabación vamos a saludar aquí a estos compas a ver quiénes son qué pasa mis chavos estamos grabando aquí un video para youtube dónde aquí soy yo para ustedes cómo se llaman carlos mucho gusto willy molina cómo te llamas pausto y tú ernesto villa tú eres el clavadista aquí de la quebrada este rato muy bien chavos este está todo por acá estamos viendo este muy la primera de que viene si venimos un grupo los saludamos ustedes están ahí arriba no están tomando todos no oye ibai ahorita que está pasando el de los abanicos esos andan la gente ahorita tremendamente si nosotros nosotros nos agarramos para acá porque estamos peligrosos si si nosotros se nos cerraron los carros y era eso nos dimos cuenta si nosotros nos agarramos para acá y que hay aparte de aquí de arriba quien soy yo hay un mirador también es terracería hay que subir no está en el pueblo nomás que está cerrita ah ok muy bien este río se ve todo que suave y hay donde hay donde este desayunar comer ahí pues la verdad buscando así un caso así que le pueden vamos a ver también bueno voy a firmar de llegar a los compañeros ahí lo voy ahorita mis chavos bueno pues allá vienen llegando aquí vienen los tremendos retro bikers esteban ánimo eso es todo pedito arre aquí viene tremendo ricardo jaime ese es mi ricardo jaime ya los vi ánimo ánimo ya llegaron así es esto vamos a ver es que es así mira al río no puedo filmar no puedo editar pero me vienen chinga ya quedó ya quedó ya me entretuvo un rato aquí viene gonzalo también lo compadre pónganse las pilas chamacos pónganse las pilas no que no puedo bañar ni modo que no me vaya a bañar hijo de la mañana qué maravilloso lugar nada que me voy al otro lado de paseo aquí tienen todo chamacos hombre ya ves se portaron bien vean lo que están perdiendo estimado René luego ya sé que has de decir oye luego regresamos Alex Meouchi te fuiste a San Carlos ya no se compite estas cosas ya y todos los demás pues que les voy a decir un día de lujo maravilloso especial bien contentos yo no sé yo no sé qué chingón fue la idea de venir que ya soy yo no salió estaba de espalda no no sí todo así todo así qué bonito lugar llegaron las máquinas llegaron los los poderosos motorcycles bueno Ya ve, van a tomar fotos.